Nuestras bellas mises tienen hoy su última prueba de fuego, la entrevista con el jurado. Vivirlo con ellas desde aquí es sentir la mezcla de ilusión, tensión y nervios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una artista de las vanguardias, era mi referente como artista y la he respondido y yo creo que ha salido todo bastante bien. Así que estoy muy contenta con el resultado. ¿Qué pregunta de la entrevista con el jurado te ha parecido la más curiosa? La pregunta más curiosa que me ha hecho el jurado ha sido la de qué candidata veía más rival, ya que considero que todas mis compañeras han estado preparadas y no quería menopreciar a ninguna. Creo que todas tenemos algo que nos hace destacar sobre el resto y esa ha sido mi respuesta y ha sido la pregunta que más me ha costado responder. ¿Crees que los nervios te han condicionado a la hora de responder ante el jurado? Yo creo que sí, porque me hubiera gustado contestar muchas otras cosas, pero por los nervios me he podido quedar un poco más parada. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe no lo he hecho mal del todo. Ahora que ya ha pasado tu entrevista con el jurado, si pudieses cambiar alguna respuesta, ¿cuál sería y por qué? Pues la verdad que no cambiaría ninguna. Creo que me he dado a conocer tal y como soy, he dado a conocer la persona fuerte que soy y creo que me ha salido muy bien, que al jurado le ha gustado y no cambiaría nada de lo que he dicho. ¿Hay algún miembro del jurado, ahora que ya has pasado por tu entrevista, que te haya dado demasiado respeto? Sí, al principio Cuca Miquel, porque nada más entrar es un poquito más seria que el resto, pero luego sí que es verdad que a medida que ha pasado la entrevista me ha ido sonriendo un poco más y me ha transmitido tranquilidad y paz que en esos momentos se necesitan. Las cartas ya están echadas. Nuestras mises han superado hoy la última prueba decisiva, la entrevista con el jurado. Ya solo queda ver cómo se desenvuelven en la gala final. Esta noche, más y mejor. Ya solo queda ver cómo se desenvuelven en la gala final.